Hola y bienvenido al siglo XX. En este vídeo desvelamos el nuevo motor en el que estarían trabajando los ingenieros de Toyota. Estás a punto de ver el coche más innovador y sostenible que jamás hayas visto. Se trata del nuevo coche de Toyota, que ha sido diseñado para tener cero emisiones. Pero no es un coche eléctrico como otros que has visto antes. Este coche tiene un motor de explosión multicombustible, lo que significa que puede funcionar con diferentes tipos de combustibles, como el GPL, gas licuado de petróleo, bioetanol, bio diésel o incluso combustibles convencionales. Pero eso no es todo. Este coche tiene un catalizador craqueador de moléculas que separa el hidrógeno del carbono. El hidrógeno se utiliza en el motor del coche para generar energía, mientras que el carbono se acumula en un filtro reciclable en forma de carbonillas. Esto significa que este coche no solo es cero emisiones, sino que también es sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Si quieres ver más sobre este increíble coche y cómo funciona, dale al play y mira el vídeo completo. Estamos seguros de que te sorprenderá lo avanzado y sostenible que es este coche de Toyota. No te lo pierdas. Según información filtrada por un ingeniero de Toyota, la marca japonesa estaría planeando regresar a los motores térmicos. Según Tanaka, estarían trabajando en un prototipo de motor que es capaz de funcionar con cualquier tipo de combustible. ¿Cualquier tipo de combustible? Insistió el periodista. Sí, cualquier combustible, si le pusiésemos un dispensador de pellets para calefacción también funcionaría. Contestó sonriente Tanaka. El Toyota Prius es uno de los coches híbridos más conocidos y populares en el mundo. Su historia comienza en la década de 1990, cuando Toyota comenzó a investigar la tecnología híbrida en un esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética de sus vehículos. En 1997, Toyota lanzó el Prius como su primer coche híbrido en el mercado japonés. El coche se convirtió rápidamente en un éxito y, en 2001, se lanzó en Estados Unidos y otros países. Desde entonces, el Prius se ha actualizado y ha evolucionado a lo largo de los años, con la introducción de nuevas generaciones y versiones más eficientes. El Prius es conocido por su sistema híbrido que combina un motor de combustión interna con un motor eléctrico. Esto le permite funcionar tanto con gasolina como con electricidad, lo que lo hace mucho más eficiente en términos de consumo de combustible y emisiones de gases contaminantes. Además, el Prius también cuenta con características de ahorro de energía, como neumáticos de bajorrodaje y un sistema de arranque barra diagonal parada automático. Hoy en día, el Toyota Prius sigue siendo uno de los coches híbridos más populares en el mundo y ha sentado las bases para la creciente industria de los vehículos verdes y sostenibles. Es una historia de éxito que demuestra lo que es posible cuando se combina la innovación y la sostenibilidad. Señor Tanaka, ¿me está diciendo que el nuevo motor de Toyota puede funcionar con cualquier combustible y además no contamina? Sí, efectivamente, el motor es un motor convencional, con un carburador de gas y funciona utilizando el hidrógeno que hay en los combustibles. Según explicó el ingeniero de Toyota, el avance se encontraba en una especie de catalizador de combustible, un aparato que mediante ondas electromagnéticas rompe las moléculas del combustible separando el hidrógeno del carbono. El hidrógeno se redirige hacia el motor y el carbono se acumula en un depósito, similar a una bolsa de aspirador, por lo que una vez lleno es fácil de cambiar. El único inconveniente de este motor es que cuando activa su modo cero emisiones, su consumo aumenta un 25% pasando de 4 litros a los 100 km a los 5 litros en modo eco. Además, este coche cuenta con tecnología de última generación para maximizar la eficiencia energética y reducir el consumo de combustible. Pero lo que realmente nos ha dejado impresionados es su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de combustibles. Ya sea gas licuado, bioetanol o biodiesel, este coche puede manejarlos todos sin problemas. Y si quieres utilizar un combustible convencional, también puedes hacerlo sin preocuparte por las emisiones contaminantes. ¿Tú, qué opinas? Dejanos tus comentarios y teorías en la sección de abajo. Eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Hasta la próxima. Podéis enviarme vuestros comentarios por correo postal o por telegrama. ¡Gracias!